Viajar ha dejado de ser algo placentero y de hecho ahora para ir de Francia hacia un país fuera de la Unión Europea pues solamente puede hacerse si se tiene un motivo de fuerza mayor. Es la policía de fronteras la encargada de tener la que tiene la última palabra y decide si los documentos presentados por cada viajero justifican o no el motivo de este viaje. Aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle no ha sido un día fácil para los pasajeros, de hecho hablamos con algunos de ellos y también con familiares de personas que viajaban el día de hoy que nos contaron cómo les fue este día con estas nuevas restricciones de viaje. Un poco angustiante esto porque uno se pregunta si tiene todo en regla, no confundirse con todos los papeles, pero no tenemos opción, hay que acostumbrarse y ya. Mi esposa se fue hace media hora y estoy esperando si la dejan pasar para viajar a Senegal. No sabemos todavía porque son un poco vagos los textos que publicaron, estamos esperando. Con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno francés el pasado viernes, se espera evitar un tercer confinamiento, sobre todo cuando en las últimas semanas los casos están por encima de los 20.000 diarios. De todas maneras, estas restricciones están en vigor. Hasta nueva orden.